Ayer la conmemoración y la celebración en una plaza de mayo desbordada del Día de la Memoria en nuestro país, los 37 años del último golpe cívico-militar. Y el lema, democratizar la justicia, también el reclamo para que se investigue la complicidad de civiles y de grupos económicos en la última dictadura cívico-militar. Hay genocidas condenados, incluso a perpetua, que continúan entre nosotros porque los jueces los dejan sueltos hasta que se confirme el fallo, trámite que puede tardar años. También exigimos que se agilicen aún más los tiempos de los juicios, que se trabaje mejor en las instancias de instrucción de las causas, que los juicios sean realmente orales y públicos y se transmitan para todos el país. Que se encuentre a todos los genocidas prófugos. Y con la urgencia del primer día exigimos una respuesta sobre qué pasó con los compañeros Silvia Zupo y Jorge Julio López. En Argentina se juzga a genocidas porque acá se decidió escuchar no sólo a los familiares y sobrevivientes, sino a todo un país reclamando por el juicio y castigo para todos los asesinos de nuestro pueblo. Los grupos económicos también fueron la dictadura. No pueden quedar impunes. Tenemos que avanzar en las responsabilidades de Mercedes Benz, a Zindar, la Veloz del Norte, a Starza, Fiat, Techin, Macri, Citibank, 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 La Nación, La Nación, Clarín, Ledesma, la Sociedad Rural Argentina, por Loma Negra y tantas otras empresas. Hace pocos días murió uno de los ideólogos de ese plan económico de hambre y exclusión, que atentó contra las victorias y derechos de los trabajadores, José Martínez de Hoz. Murió impune, pero con la condena social de todo el pueblo.